Bueno, veo que el cambio ha llegado a la región, ya se abren las ventanas, ya se abren las ventanas, está bien, está bien. Buenos días a todos los medios de comunicación regionales y nacionales presentes esta mañana, este mediodía, en la sede de Princesa del Partido Socialista de la región de Murcia. Quería indicar que el momento del cambio ha llegado a la región de Murcia. Hace 22 meses los ciudadanos y ciudadanas votaron por el cambio en nuestra región, por el cambio también por la regeneración y por la estabilidad. Fernando López Miras y el Partido Popular perdieron las elecciones y quedó claro que la mayoría de la región quería otra forma de gobernar. En aquel momento no pudo ser y se ensayó el primer gobierno de coalición en nuestra región, con el que el Partido Popular intentó y ha intentado aferrarse al poder. Pero 25 años dejan una huella demasiado profunda en los modos y formas de ejercer el Gobierno, dejan una huella demasiado profunda de redes clientelares y el Partido Popular ni ha sabido ni ha querido acabar con ellas ni cambiar. La falta de transparencia, las políticas dirigidas a beneficiar a los de siempre, la política entendida como el intercambio de favores ha sido la seña de identidad del Partido Popular en el Gobierno. El caos y la corrupción del proceso de vacunación contra la COVID, el escándalo del contrato de ambulancias, los tratos de favor con la industria del juego, la nefasta gestión educativa que ha culminado con el intento de nuevo pacto para la implantación de la censura educativa del PIN parental, son solo algunos de los ejemplos más visibles de estos escasos dos años. El Partido Popular ha provocado durante 26 años de Gobierno que la región de Murcia esté a la cola de la mayoría de indicadores económicos y sociales, que tengamos los niveles más altos en riesgo de pobreza y exclusión social. El Partido Popular no ha entendido que su tiempo había acabado, no ha entendido que las formas de hacer política habían cambiado, no ha entendido que la sociedad exigía cambios y que ya no les valían sus apaños y sus trampas. Y nos ha llevado a una situación extraordinaria e insoportable. El Partido Popular es hoy un juguete roto, una marioneta en manos de la ultraderecha. Y eso no es lo que necesita la región de Murcia. Durante toda la pandemia hemos visto cómo López Miras ha utilizado el Gobierno para enfrentar y confrontar, porque el Partido Popular solo entiende la política desde el enfrentamiento y la división. Y eso no es lo que necesita la región de Murcia. La región de Murcia necesita unidad, necesita sumar manos, aunar esfuerzos, necesita estabilidad institucional, necesita colaboración, coordinación y lealtad entre instituciones, los 45 ayuntamientos de la región, el Gobierno regional y el Gobierno de España. Eso le he ofrecido al Partido Popular desde el primer minuto de legislatura. Mi mano ha estado tendida permanentemente. La última vez la hice hace más de tres meses, a principios de diciembre, ofreciendo de nuevo un acuerdo por unos presupuestos de recuperación. Pero el Partido Popular ha despreciado todos esos ofrecimientos y acuerdos, recurriendo sistemáticamente a la confrontación. Para salir de la crisis sanitaria, social y combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia, necesitamos otra política distinta a la que lleva haciendo el Partido Popular durante más de 25 años. Es el momento de trabajar y no confrontar, de unir y no dividir, respetando, integrando y superando las discrepancias y las diferencias a nivel social, dentro del mismo Gobierno y, sobre todo, con el resto de Administraciones públicas. Pero el Partido Popular no ha entendido este mensaje y no ha sabido hacerlo. Hoy se inicia el proceso para llevar a cabo un proyecto para construir una región más justa, más solidaria y más igualitaria. Un proyecto de región en el que nadie se quede atrás. No habrá ya más guiños a la extrema derecha y a las políticas reaccionarias. La región que nos merecemos. Ese fue el lema de mi campaña con la que ganamos las elecciones y que hoy vamos a comenzar a construir junto con Ciudadanos. Hoy, Partido Socialista y Ciudadanos comienzan el camino para recuperar las instituciones después de años de oscuridad, recuperar el Gobierno para los Ciudadanos. Hoy queremos asegurar que se abrirá una nueva etapa de esperanza, de ilusión y de cambio. Una nueva etapa de eficacia, de transparencia, de participación, de colaboración y coordinación entre Administraciones y una colaboración social y política real, efectiva. Una etapa de regeneración, de cambio y de estabilidad institucional. Vamos a acabar con la desidia de tantos años y el aire limpio va a llegar a todos los rincones de esta región. Bueno, creo que lo que ofrece este acuerdo de Gobierno es, sobre todo, mucha estabilidad institucional, mucha visión municipalista, mucha visión de colaboración y coordinación entre Administraciones, mucho sumar esfuerzos entre cada uno de los 45 ayuntamientos de la región y el Gobierno regional, junto con los fondos que podamos tener del Gobierno de España. Y es, por tanto, un proyecto profundamente municipalista. Y esa visión municipalista es la que hemos querido trasladar en este acuerdo, no solamente con el municipio de Murcia, sino con otros cuatro municipios en los que espero y deseo que los compañeros de los dos partidos en los cuatro municipios lleguen a buen puerto, como hemos llegado a nivel regional. Hay un acuerdo que se está prácticamente plasmando y ultimando en el municipio de Murcia, y así espero que sean los cuatro municipios, sobre todo pensando en cómo, entre ambos partidos, en cómo plantear el mejor proyecto para cada uno de esos municipios, que encaje dentro del proyecto regional, que encaje dentro de la visión de país que queremos trasladar y que encaje en las líneas maestras que ha trazado Europa. No hay otras líneas que se puedan seguir. Estábamos desviándonos claramente de la línea que estaba marcando y que nos ha marcado Europa. Hay una distribución parecida a la representación que tenemos en la Asamblea de cada uno de los partidos, y se hará pública y se comentará. Está pendiente de definir algunos flecos. Hay todavía unos días para ir trabajando, para ir perfilando, para ir definiendo todas las cuestiones, y que una vez que sea realidad y efectiva la moción de censura, pues salir adelante con un nuevo Gobierno, como digo, de cambio, de regeneración y de estabilidad institucional. Lo que hemos llegado al acuerdo es, en relación a la presidencia, será la coordinadora regional de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal, y lo voy a decir, lo voy a decir. Yo, antes que político, soy murciano, y tengo la satisfacción, la enorme satisfacción, de haber tomado esta decisión personal y la de mi partido, porque va a beneficiar mucho a la región de Murcia. La suma de Ciudadanos y el PSOE dan una mayoría absoluta. Los 23 diputados que conforman esa mayoría absoluta han firmado hoy la moción de censura. Me he dirigido al secretario general de Unidas Podemos en la región de Murcia, para hablar del municipio de Murcia. Seguiré hablando con él y espero que podamos tener ese apoyo, que aunque no sea necesario numéricamente, pueda disponer. Siempre he escuchado a Unidas Podemos apostar por un cambio y una regeneración después de 26 años del Partido Popular, y creo que en ese sentido serán coherentes. Gracias. 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 Gracias.